Bueno Daniel, después de que le ayudes a tu hermano, puedes hacer lo que quieras, toma un pasaje de vuelta, por si quieres volver. A mi me da igual. Ya sé que no te importo, pero no me puedo ir, aún soy menor de edad. Te voy a emancipar para que dependas de ti mismo, pero eso sí, cumple con tu parte y no vuelvas a desaparecer. Abandoné a mi madre con derecho, parte 3. No te vayas a poner a llorar, si no me voy a hacer llorón con lo que me des. Je, gracias hermano. Ya, ay que bonito, quien se va a poner a llorar soy yo, así que, mejor a dormir. Ay, me quiero morir. De la operación primero salí yo, ni se me acercaron para ver como estaba, yo quería llevarme bien con ellos, por lo menos un trato cordial. Aunque mi madre no me lo ponía tan fácil, pero ya hasta entonces yo lo tenía claro, ya no esperaba nada de ella. Me daba igual. La operación tardó unas horas pero todo fue bien, y al pasar los días se recuperó, su cuerpo no lo rechazó, y más adelante le dieron la buena noticia de que sí, había funcionado. Señora, le doy la enhorabuena, todo está bien, la enfermedad ha desistido, no hay rastro de ella, su hijo está perfecto, felicidades. Después de eso me vi obligado a regresar a su apartamento, hasta esperar el día de mi vuelo, mientras tanto yo iba y venía de casa de mi amiga, hasta que una tarde como cualquier otra, llego al apartamento y mi madre y mi hermano estaban discutiendo. Para ponerlos en contexto, lo que había pasado, es que mi hermano le había dicho a mi madre, que como podía aceptar a su marido, quien últimamente bebía mucho, no trabajaba, dormía casi todo el día, y sin embargo yo, su hermano no podía vivir con ellos. Después hubo una discusión, empujones entre mi hermano y Roberto el marido de mi madre, Roberto quiso pegarle a mi hermano, y mi hermano llamó a la policía. Señor policía, tengo un problema, quiero denunciar una agresión. Y hizo que se lo llevarán detenido. Está detenido por agredir a un menor, tiene derecho a permanecer en silencio, si no tiene un abogado el estado le proporcionará uno, y por favor portése bien. Es por eso que ellos discutían, mi madre se da cuenta de que yo he llegado, e inmediatamente comienza a gritarme, echándome la culpa de todo. ¿Esto es tu culpa? Si tú te hubieras ido cuanto antes, esto no hubiera pasado, eres una mala influencia, porque tu hermano lo ha aprendido de ti. Disculpa me tienes que dar más detalles, pero es que no entiendo por qué me dices eso. ¿Qué pasa ahora? No te hagas el tonto conmigo, sé que me odias, y que, ahora quieres destruir mi vida. Será mejor que te vayas de aquí, no te quiero, y jamás lo haré, vete de mi casa. No daba crédito de lo que estaba pasando, no entendía, pero tampoco me importaba, no dije nada, me iba a ir sin discutir, pero, entonces mi hermano la enfrentó. Mamá, deja de culpar a mi hermano por las cosas que te pasan, he sido yo quien ha causado esto, porque creo que no está bien. Y además tu esposo se lo buscó, me iba a agredir. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué? Ahora estás de su parte, a ti te he dado todo, no me puedes hablar así, me lo debes. A lo mejor deberías irte con él también. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer, si mi hermano a quien le debo la vida no puede vivir aquí conmigo, yo tampoco debería. Quédate con tu vida, que nosotros no te vamos a molestar ni aguantar más. Me voy con mi hermano. Piérdete de mi vista, no te quiero ver más en mi vida, vete de una vez y no te quiero ver más. Desaparece, para mí estás muerto. Ese día mi madre me dijo duras palabras, pero yo ya había asumido que no me quería. En el caso de mi hermano, él, que siempre fue su favorito, su hijo querido, por el motivo que fuera, ya no podía más permitir que nuestra madre se comportara así, y prefería irse de su lado, dejar todo atrás, venirse conmigo, su hermano, que a pesar de todo lo que hemos pasado, siempre estuvimos ahí, uno al lado del otro. Esta fue la primera vez que mi hermano, abandonó a mi madre con derecho.